Los ataques del general Avilés a la prensa independiente exiliada, pues son totalmente falsos. Los medios y periodistas han mostrado hechos de hasta involucramiento de militares en la represión. Además del enriquecimiento de la cúpula militar, la cooptación que hizo el régimen de Daniel Ortega, prácticamente comprando a esa institución con prebendas, propiedades que eran del estado de Nicaragua y se las traspasaron a la institución militar. El llamado tapón para los ascensos que mantiene el régimen en la cúpula militar también son hechos irrefutables. ¿Dónde está la mentira, la calumnia y las agresiones general a quienes usted tilda de vividores y mercenarios de la comunicación? El general se quitó otra vez la máscara, pero con odio hacia los periodistas que informamos la verdad. Son por sus hechos. General Avilés, que Estados Unidos los sancionó. Incluso su ataque a los medios de comunicación no es nuevo. Antes lo hacían en silencio, prestándose al espionaje. Solo quiero recordar estos hechos. El 8 de diciembre del 2018, 100% noticias. Denunció el espionaje que mantenían de forma permanente el régimen en frente de nuestras instalaciones en Managua. Los civiles armados se apostaban en un terreno propiedad del ejército y entraban y salían en motocicletas desde las antiguas instalaciones del hospital militar que estaban en frente del canal. Yo hice ese reclamo público al ejército y nunca respondieron. Pero los videos ahí están. Los hechos no se pueden borrar. La cúpula militar del ejército se prestó al cierre, confiscación de 100% noticias con sus operativos de vigilancia desde terrenos e instalaciones del ejército. El general dice que no son golpistas. Acusando que hubo un golpe de estado. Cuando esto solo ocurre entre estructuras de poder como el ejército y los otros poderes del estado. Otro hecho de que el general miente al acusar de golpistas a opositores y medios de comunicación. Y ahí me compartís, muchachos, me comparten una carta. Y es que también el 12 de diciembre del 2018 hasta mandó cartas a Miguel Mora y a mi persona para invitarnos a participar a un almuerzo de fin de año que realizó la comandancia del ejército. La carta de invitación a los que ahora llaman golpistas la firmó el coronel de infantería Álvaro Francisco Rivas Castillo, jefe de relaciones públicas del ejército. La respuesta del director de 100% noticias en ese entonces, Miguel Mora, fue la siguiente. Pues no se asistió y cuestionó la invitación. ¿Cómo el ejército de Nicaragua puede invitar a un golpista terrorista a una celebración entre amigos en una base militar? ¿Cómo se puede aceptar esa invitación si desde un terreno del ejército día y noche fuerzas paramilitares prohibidas por la Constitución se mantienen vigilando y acosando a todo el personal e invitados de 100% noticias? ¿Y qué vamos a celebrar cuando además de tener más de 500 muertos, miles de heridos, desaparecidos y medio millar de presos políticos, nos amenazan de muerte, nos confiscan medios y patean en la calle a nuestro gremio? Eso respondió Miguel públicamente el 12 de diciembre, en esos días que llegó la invitación de relaciones públicas del ejército. El general Avilés, que se mostró cordial en la carta, invitándonos a su almuerzo hace cinco años, se terminó de quitar la máscara y utilizó el mismo estilo de ataque que realiza Rosario Murillo contra los periodistas y desterrados y confiscados. Al general le arden las sanciones y las publicaciones que se hacen sobre el tema, pero aquí hay que reiterar una verdad. Las sanciones han sido de carácter individual. Está sancionado él y tres generales más de su comandancia de carácter individual. En conclusión, el general puede tener las armas, incluso hasta para matar periodistas, seguir con sus labores de espionaje que hasta pueden extenderse a Costa Rica, pero la verdad no la puede borrar. En estos momentos cubrimos con la sangre de Cristo a todos los periodistas valientes que resisten desde el exilio, confiscados y desterrados. Dice el salmo veintisiete dos, tres. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiada. Así que esto lo reiteramos y que estamos cubiertos por el ejército de Dios. Jehová del ejército.